Toda interacción entre dos personas es una interacción no sólo en el plano físico, no sólo en el plano químico o en la piel, sino que es una interacción energética y también espiritual podemos decir. ¿Por qué podemos decir estas dos cosas, por lo menos para mí? Porque espiritual ninguna persona que llega a tu vida llega porque sí, ninguna persona, o sea, ni tu madre, ni tu padre, ni tu amigo, ni tal o cual persona que te hizo daño, o sea, todo está porque vibratoriamente para mí uno lo atrae, hay cuestiones de karma, hay muchas formas de explicarlo, pero todo tiene una misión de aprendizaje espiritual, todo tiene la misión de ayudarte a desarrollarte en esta experiencia humana, que puede durar un día la vida o la vida puede durar 100 años, nadie lo sabe, porque ese misterio está en manos del universo o si querés de Dios. Entonces, cada persona que vos encontrás, y especialmente las personas que han sido trascendentes, los grandes amores, los grandes amigos, las grandes amigas, las personas que marcaron tu vida para bien o para mal, que han tenido un paso agradable por tu vida o un paso desagradable, todas esas personas tienen una misión de aprendizaje, de ayudarte a experimentar la vida y encontrar sentido, por lo menos eso es mi opinión, ¿no? Ahora, ¿por qué digo intercambio de energía a toda persona que vos te encontrás? Es un intercambio de energía porque somos energías y en definitiva todos venimos de la misma fuente, lo que pasa es que cuando estamos en este plano nos dividimos, nuestro ego nos divide y yo hago la experiencia como Rodrigo, usted ha dado la experiencia como Juan, Pedro o María, entonces nos identificamos como personas distintas porque tenemos cierta, yo tengo conciencia de este cuerpo que usted ve, usted tiene conciencia de su cuerpo, pero en realidad todos venimos de la misma fuente y todos somos uno, al final del cuento la cosa va a ser así para mí. Entonces, cuando interactuamos es una interacción de energías, no solo en el plano físico, no solo hormonas, no solo pensamiento, no estoy con esta persona, interactúo y me despierta tales pensamientos, tales emociones, la veo, la escucho, hay una interacción, ¿no? Sino también es energético, entonces, por eso pasa muchas veces que hay personas que vos interactuás y te destruyen la energía, te la tiran por el piso, así como te destruyen la buena salud mental o te destruyen la autoestima. Y alguno dirá, ¿y cuál es la misión espiritual de alguien que viene y te jode la vida en ese nivel? Te jode la energía y te jode la mente y el corazón. Rodrigo, aprendizaje, experiencia, experiencia. Los aprendizajes no son todos agradables, amables, bonitos, ¿por qué? Porque es evidente que hay cosas que no las podemos los seres humanos en esta experiencia aprender de esa forma. Por ejemplo, el perdón. El perdón no se puede, por lo menos lo que yo veo, aprender de una manera tan amable, tan fácil. El perdón necesitamos que alguien que amamos, alguien en quien confiamos, amigo, amiga, pareja, novio, padre, primo, lo que sea, nos hiera, nos lastime. Esa persona nos hiere, nos lastima, entonces nos lleva a lo peor de nosotros mismos, al desierto, al infierno, a no poder perdonar. Y a partir de ahí se desarrolla el trabajo, el aprendizaje del perdón, pero a partir de que alguien me hirió, de que alguien me hirió fuerte. Porque si alguien te hace un daño muy pequeño y esa persona no es nadie, no está en tu corazón, quizás sea más fácil perdonar. No te importa, decís, bueno, ya está, lo dejo pasar, sigo mi vida. Entonces tenemos una interacción de energía y espiritual. Todo cumple una misión, al menos en mi manera de ver las cosas. Después cada uno puede tener la suya. Lo mismo se puede decir que los lugares donde nosotros estamos, transitamos, son lugares que tienen también una impronta energética. No son solo lugares físicos, ¿no? A través de nuestros ojos vemos un lugar, ¿no? Yo veo en este momento este lugar, entonces veo cuatro paredes blancas, un techo blanco. Pero esto también es una masa de energía que vibra. Aunque los ojos me están diciendo, no, todo esto es sólido, pero no es sólido, todo esto es energía. La mente es la que crea una realidad tridimensional. Ahora, si la energía de este lugar es mala, eso me va a afectar. Si la energía vibra alto y las personas que habitan este lugar son personas empáticas, son personas cariñosas, de buena onda, comprensiva, eso va a impactar sobre mí mismo, ¿no? De una manera aparentemente un poco más favorable, ¿no? Eso va a afectar. De una manera aparentemente un poco más detrás, ¿no? Pero no se puede afectar. Gracias.